Ulises Haidt levantó la temperatura en Brasil Ulises Haidt levantó la temperatura en Brasil. El hermano de Natacha se tomó unos días de descanso y viajó hasta las playas de Garopava. Recargando energías, escribió junto a las fotos de su lomazo en el mar. Míralo en esta nota. Ulises Haidt es uno de los pilares fundamentales de su hermana Natacha. La morocha atraviesa semanas difíciles luego de denunciar que fue sometida sexualmente por Pablo Jotich y otro hombre. . En medio de este contexto, y mientras espera que la causa avence, Ulises decidió cortar y descansar unos días lejos de Buenos Aires. . Desde hace unos días, el conductor del programa radial El Show del espectáculo está en las playas brasileñas de Garopava. . En sus redes sociales, el hermano de Natacha compartió algunas imágenes y cosecó cientos de piropos con su trabajado lomazo y sonrisa. . . Recargando energías, escribió relajado. . . . Ulises Haidt levantó la temperatura en Brasil. . . . . El hermano de Natacha se tomó unos días de descanso y viajó hasta las playas de Garopava. Recargando energías, escribió junto a las fotos de su lomazo en el mar. . Míralo en esta nota. . . Ulises Haidt es uno de los pilares fundamentales de su hermana Natacha. . La morocha atraviesa semanas difíciles luego de denunciar que fue sometida sexualmente por Pablo Jotich y otro hombre. . 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 Recargando energías, escribió relajado. Ulises Haidt levantó la temperatura en Brasil. El hermano de Natacha se tomó unos días de descanso y viajó hasta las playas de Garopava. Recargando energías, escribió junto a las fotos de su lomazo en el mar. Míralo en esta nota. ¿Qué pasa con Ulises Haidt? Buenos Aires. Desde hace unos días, el conductor del programa radial El Show del espectáculo está en las playas brasileñas de Garopava. El hermano de Natacha compartió algunas imágenes y cosecó cientos de piropos con su trabajado lomazo y sonrisa. ¿Qué pasa con Ulises Haidt? Recargando energías, escribió relajado. ¿Qué pasa con Ulises Haidt? El hermano de Natacha se tomó unos días de descanso y viajó hasta las playas de Garopava. Recargando energías, escribió junto a las fotos de su lomazo en el mar. Míralo en esta nota. Ulises Haidt es uno de los pilares fundamentales de su hermana Natacha. La morocha atraviesa semanas difíciles luego de denunciar que fue sometida sexualmente por Pablo Jotich y otro hombre. . En medio de este contexto, y mientras espera que la causa avente, Ulises decidió cortar y descansar unos días lejos de Buenos Aires. . Desde hace unos días, el conductor del programa radial El Show del espectáculo está en las playas brasileñas de Garopava. . En sus redes sociales, el hermano de Natacha compartió algunas imágenes y cosecó cientos de piropos con su trabajado lomazo y sonrisa. . . Recargando energías, escribió relajado. . 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 Gracias por ver el video.